De nueva cuenta el sky watcher de Australia, The Miannod, nos envía sus más recientes imágenes de ovnis. Mayo 28 del 2014, este avesado observador del cielo logró captar a un objeto muy extraño. Vea la imagen, uno de los ovnis que ha nombrado amorfos, es decir, que cambia de forma constantemente en el cielo. Aquí congelamos algunos cuadros y se puede ver las múltiples formas que presenta. Para Demiannod incluso se podían notar ojos y boca, como si por algunos momentos se tratara de algo que tuviera vida. Sin duda alguna se trata de una videograbación muy extraña, pero afortunadamente el sky watcher logró obtener estas extraordinarias imágenes. El 26 de mayo del 2014, lograría obtener una videograbación notable. En esta ocasión se percató de que un helicóptero se movía sobre la zona donde vive y decidió videograbarlo. Y entonces captaría a dos esferas en el cielo. So we recorded this helicopter, this police helicopter, for about maybe 25 minutes all up. And during this time we're seeing these very quick things going over the top of the house, the roof. And what I caught in some still shots as well in high speed photography was a something, like a big ball and it split off into two. And then the two balls started following the helicopter around the sky. And they followed it and they were going very fast past the helicopter, then they were going back again. And then these two strange things started moving across the sky as well, like two lines like this. That was very unusual, I've never seen anything like that before. And while the helicopter was... So it almost seemed to me as though the helicopter knew they were there. And that's why the helicopter was around, it was for... Vea las imágenes a la velocidad normal. Es tan rápido el movimiento que no se aprecia. Ahora, vea en cámara lenta. Es posible darnos cuenta de cómo estos objetos se van desplazando rápidamente en sincronía. Ya vio, son dos esferas. Incluso se ve que reflejan la luz del sol, ya que su apariencia es metálica. En nuestro análisis las podemos ver con mayor detalle. En este acercamiento se ven a la perfección. Una videograbación notable, ya que al parecer el helicóptero estaba ahí por alguna extraña razón, realizando un sobrevuelo en ese sitio. Pero Damiennot no perdió oportunidad para captarlo con su equipo. De hecho, el 20 de abril ya había logrado captar también justo al paso de un helicóptero un grupo de esferas pasando muy cerca. Y estas también se desplazan a gran velocidad. Como si este tipo de patrón se repitiera cerca de donde vive este skywatcher. Que como hemos visto, en verdad cuenta con un archivo muy importante de ovnis en Buckleham Hills, muy cerca de Sydney, en Australia. Las imágenes, sin duda alguna, son impresionantes. Y nosotros continuaremos presentándoselas aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!